En mi familia, ante el aire te quiero respirar. Ángel, que vivas mis heridas, no te alejes, no te alejes, que aún así no estás. Ángel, llévanme en tus caras, a la cima de este gran amor. En tu alma y de mis brazas, en tu mano está mi corazón. En tu alma y de mis brazas, en tu alma y de mis brazas.